La gracia del cielo Déjame que te cante, morena, de mis amores Un bolero que ensalce el galbo que está en español Olé, olé, te mueves igual que la sola Y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española Olé, olé, tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy su prisionero Olé, olé, envidia que tienen las flores Que llevas esencia en tu entraña, del aire de España, María Dolores Olé, olé, guapa y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropos, María Dolores Te canto un bolero Olé, olé y olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé